bueno a todos de nuevo a este tutorial a esta segunda parte del tutorial en el que estábamos viendo las medidas de temperatura y si recordáis en el último vídeo habíamos estado viendo las las medidas realizadas principalmente principalmente mediante las pt 100 es mediante las termoresistencias y dentro de esas termoresistencias las ondas de temperatura de platino termoresistencias de platino pt 100 normalmente en esta segunda parte del vídeo lo que vamos a ver es lo que veis ahí en la pantalla termopares vale empezamos definiendo un poco lo que es un termopar un termopar pues lo que va a hacer es convertir directamente en una pequeña de una diferencia de temperaturas entre dos puntos que están por lo tanto a diferente temperatura en una pequeña fuerza electromotriz es decir en unos milivoltios la salida de un termopar la salida directa de un termopar sin sin haber puesto un acondicionador de señal va a ser una salida en milivoltios vale y se basa en el efecto si beck estos termopares se basan en el efecto si beck y en el efecto thompson aunque no lo ponga aquí en pantalla también se basan en el efecto thompson de acuerdo el efecto contrario es decir si el efecto de un termopar es ante una diferencia de temperaturas de dos metales diferentes o que conducen la el calor de una manera diferente se produce una salida en milivoltios el efecto peltier que es el contrario supone que la aplicación de una tensión a dos metales diferentes va a producir una una temperatura vale una diferencia de temperaturas entre sus extremos bueno vamos a suponer entonces los dos metales que veis ahí en pantalla el metal a que está en rojo y el metal b que está en azul van a estar unidos por sus extremos vale los extremos que están notados o denominados por las letras j y k de forma que la unión j la que tenéis a la izquierda se encuentra una temperatura te sucede que va a ser mayor que va a ser superior a la temperatura de la unión fría de t su f que la denominamos con la letra acá el punto acá que veis en el diagrama va a circular siempre una corriente desde acá hasta j por el metal b y desde j hasta acá por el metal a suponiendo que el metal b vaya a tener un mayor potencial vale bueno eso no tiene ningún secreto es decir el metal que adquiere un mayor potencial va a ceder electrones hacia el metal que tiene un menor potencial esto en esto se basaba la electrostática cuando empezó a experimentarse con la electricidad veían que la unión de dos metales que tenían diferentes potenciales producía un intercambio de electrones o se producía entre ellos una pequeña corriente eléctrica que duraba el tiempo que que en el que los dos metales alcanzaban el mismo potencial lo que pasa que aquí como tenemos una fuente externa de energía que va a ser térmica esa diferencia de potenciales entre los dos metales no se va a estabilizar y por lo tanto se va a mantener una corriente eléctrica en esta situación de circuito cerrado vale en el caso de que en vez de ser un circuito cerrado lo abramos por cualquiera de los dos metales cualquiera de uno de los dos metales por ejemplo el b aparece una fuerza electromotriz entre sus extremos fijaos que hemos cortado hemos abierto el circuito en donde estaba la temperatura más fría y entre esos dos extremos va a aparecer una fuerza electromotriz unos milivoltios esa fuerza electromotriz va a ser proporcional a la diferencia de temperaturas que había por lo tanto los termos pares para hacer una medición de temperatura siempre van a estar abiertos por la soldadura fría vale por la unión fría es donde van a estar abiertos y veis ahí un poco lo que os acabo de comentar de palabra pues traspuesta una forma matemática es decir los milivoltios de salida del termopar serán iguales a una o serán proporcionales se saca es una constante de proporcionalidad a la diferencia entre las temperaturas que hay en el en la unión caliente y en la unión fría de acuerdo esto tiene su importancia mucha importancia fijaos que me refiero a los milivoltios de salida y no me estoy refiriendo en ningún caso a las temperas a la temperatura de salida de acuerdo esto es porque luego en las tablas cuando ya las veamos tenemos que trabajar siempre con los milivoltios de hecho cuando queramos implementar la lectura de temperaturas a través de un sistema de control y utilizando termopares pues vamos a hacer referencia siempre a tablas que vienen en milivoltios y esos milivoltios luego los transpondremos a temperaturas o se corresponderán con una determinada temperatura del foco caliente de la unión caliente de acuerdo bueno vamos a ver algunas leyes que que afectan a estos termopares de las cuales una es fundamental vale la tercera que voy a comentaros va a ser la más fundamental por ejemplo la primera ley que afecta a los termopares es la ley del circuito homogéneo es la que veis en primer lugar nos dice que en un conductor eléctrico homogéneo no puede sostenerse la circulación de corriente por aplicación exclusiva de calor es decir si tenemos un solo metal este metal va a adquirir una misma temperatura a lo largo de todo el metal porque su conducción térmica es la misma es un solo metal y por lo tanto en cuanto se iguala la temperatura en todo el metal no hay diferencia de potencial y por lo tanto si cerramos un circuito no podría sostenerse una corriente eléctrica de acuerdo bueno esto es bastante evidente en nuestros días hace siglos pues no era tan evidente esto la ley de los metales intermedios fijaos que si un circuito que está formado por varios conductores la temperatura es uniforme desde un punto de soldadura a hasta otro b la suma de todas las fuerzas electromotrices va a ser independiente de los conductores que pongamos en medio vale y es la misma exactamente que si se pusieran en contacto directo a y b los metales a y b de acuerdo la suma algebraica de las fuerzas electromotrices termales en un circuito de un número cualquiera de diferentes metales va a ser siempre cero esto lo estudiasteis en teoría de circuitos por ejemplo cuando realizábamos el estudio de una malla en cuanto a potenciales veíamos que las caídas las fuerzas electromotrices y las caídas de tensión que se producían a lo largo de una malla era cero al final pues lo mismo ocurre en un circuito lo que pasa que en vez de una pila pues tenemos una fuente termal que va a provocar esa fuerza electromotriz si todo el circuito estuviera a la misma temperatura nos dice bien más cosas y esta es la fundamental la ley de las temperaturas sucesivas porque es la fundamental porque nos va a servir para determinar la temperatura que nos interesa es decir la temperatura de la unión caliente de acuerdo así que atentos a esta ley que de las tres que he enunciado fijaos que las dos anteriores simplemente las he leído prácticamente pero en esta sí que tenemos que tener las cosas claras nos dice que la fuerza electromotriz generada por un termopar con sus uniones a las temperaturas t su 1 y t su 2 las que sean en el caso del ejemplo que viene más abajo t su 1 y t su 2 sería el termopar que veis en medio donde t su 1 sería 500 grados y t su 2 sería 100 grados vale va a ser la suma algebra algebraica de las fuerzas electromotrices del termopar con sus uniones a t su 1 y t su 3 y de la que tendría con las uniones t su 3 y t su 2 es decir lo que me está diciendo es que yo puedo tener termopares entre dos temperaturas y me dice que la fuerza electromotriz de un termopar entre dos temperaturas la podría subdividir vamos al ejemplo de aquí de debajo imaginaros un termopar que la temperatura del foco caliente de la unión caliente está a 500 grados y la de la unión fría a 0 pues podría poner un nuevo límite un nuevo termopar entre 500 y 100 me daría una fuerza electromotriz que si le sumo la fuerza electromotriz que se me produciría en un termopar desde 100 hasta 0 pues como resultado me aparecería la fuerza electromotriz que me genera el termopar original de 500 a 0 vale esto es siempre trabajando en milivoltios milivoltios vale claro si os fijáis y aquí está lo bueno tengo dos termopares referidos a la misma temperatura es decir tengo dos termopares con una misma temperatura en la unión fría que son los 0 grados y esto me va a permitir referir tablas de temperatura a esa tablas de salida de milivoltios de diferentes termopares siempre con la unión fría a 0 esto es súper importante ¿por qué? porque imaginaros que en el caso real mi termopar estuviera con una temperatura en la unión caliente de 500 grados y la de la unión fría de 100 que es el termopar del medio claro yo eso no tengo ni idea ahora porque os lo digo yo que son 500 grados pero no tendría ni idea de qué temperatura podría haber en el foco caliente sin embargo si tengo otros dos termopares referidos a una misma temperatura que son los 0 grados yo podría decir que ese termopar de 500 a 100 sería lo mismo que el de 500 a 0 menos el de 100 hasta 0 con lo cual podría restar milivoltios bueno si no me he explicado con claridad tranquilos que vamos a hacer un ejemplo ahora a continuación y nos va a quedar muchísimo más claro y veréis las tablas ¿vale? yo creo que con un ejemplo va a quedar muchísimo mejor explicado que de manera teórica que no nos hacemos una idea entonces para ello vamos a utilizar diferentes ejemplos ¿vale? supongamos por ejemplo el termopar de la figura es un tipo K me dice y queremos saber la fuerza electromotriz que genera bajo las condiciones dadas esto normalmente no es lo que interesa porque nosotros podemos leer la fuerza electromotriz que genera la podemos medir lo que interesa es la temperatura convertirlo a una temperatura ¿vale? pero no obstante para aplicar esta ley de las temperaturas sucesivas imaginaros que el termopar de 500 a 37 sería lo mismo que decir el de 500 a 0 sería igual al de 500 hasta 37 y el de 37 hasta 0 ¿vale? por lo tanto si nos fijamos a ver si tengo las tablas por aquí voy a buscar las tablas aquí este es un tipo K a ver si lo amplío un poquito voy a ampliar esto un poquito y voy a traerlo para que se vea ahí a ver ahí ¿vale? ahí tenemos un tipo K las tablas son de un tipo K lo veis ahí tipo K en la esquina superior y vamos a buscar un termopar que vaya desde 500 a 0 ¿vale? de 500 a 0 vaya un segundito si os fijáis las temperaturas aparecen aquí a la derecha y en la izquierda ¿vale? de la tabla y los valores intermedios los valores intermedios son microvoltios bueno pues vamos a buscar el de 500 vamos a buscar el de 500 y lo encontramos aquí 500 y la primera columna es el 0 luego serían 500 aquí serían 501 la siguiente columna 502 grados 503 504 ¿vale? por eso esos 0, 1, 2, 3, 4 son los grados que hay que sumar a la cantidad que tengo de temperatura ¿vale? como son 500 grados me dice que hay 20.644 microvoltios voy a sacar la calculadora para que se vea bien y voy a poner 20.000 habíamos quedado 644 bien ya tengo el termopar ya tengo este termopar de aquí ahora vamos a ver los 1000 microvoltios que me genera el de 37 a 0 ¿de acuerdo? volvemos otra vez a las tablas de 37 grados de 37 grados estaría para aquí voy buscando los 37 grados 30 30 serían estos 31 32 33 34 35 36 37 y veo que son 1489 1489 de tal manera que si quiero saber la fuerza electromotriz inducida por el de 500 a 37 este termopar este termopar de 37 a 0 pasaría restando a los microvoltios o milivoltios si queréis luego lo pasamos a milivoltios que me había generado el de 500 a 0 luego no tendré más que quitarle a la cantidad anterior a los 20.000 vamos a mirar cuánto eran 20.644 le tendré que quitar esos 37 vale 32 3 4 5 6 7 esos 1489 bueno pues si se lo resto menos 1489 me sale una FEM una fuerza electromotriz de 19.155 microvoltios para pasarlo a milivoltios no tenemos más que dividirlo por mil serían 19 coma 155 milivoltios vale esa es la fuerza electromotriz que me genera bueno dicho lo anterior no olvidéis el objetivo de un termopar que es siempre saber la temperatura en el foco caliente luego esta resta que acabamos de realizar en realidad pues nos va a servir para saber la temperatura de 500 grados ¿de acuerdo? en el ejemplo anterior la temperatura que normalmente vamos que normalmente no que siempre vamos a necesitar saber es la de 500 grados ¿de acuerdo? luego siempre va a ser nuestra incógnita luego haremos un ejemplo pues teniendo en cuenta que esta va a ser nuestra incógnita esa temperatura ¿de acuerdo? antes de ese ejemplo lo que vamos a explicar es un poco la construcción de termopares a ver qué tienen por dentro esos termopares pues sabéis que al igual que ocurre con las PT100 con las termoresistencias pues los termopares van a venir siempre protegidos por una vaina de un material que evidentemente tiene que ser un buen conductor del calor ¿vale? si no fuera buen conductor del calor ¿qué es lo que ocurriría? que el tiempo de respuesta del termopar sería muy lento es decir si nosotros queremos saber la temperatura que hay en un lugar determinado necesitamos que la transferencia de calor al sensor sea lo más rápida posible de esa manera conseguimos un mejor tiempo de respuesta ¿vale? incluso incluso va a haber termopares que en la parte sensor en la parte final donde en la unión caliente pues estará al aire para todavía mejorar mucho más el tiempo de respuesta ¿qué pasa? que al estar desprotegidos en ese caso su vida útil es mucho menor que cuando están protegidos por una vaina ¿eh? luego aparte de la vaina pues van a estar envueltos por capas de material aislante ¿eh? eléctrico y capaz de soportar las altas temperaturas con las que vamos a medir utilizando termopares bueno veis un poco aquí las partes constructivas veis que tenemos el cabezal que es exactamente igual que el cabezal de un APT100 por ejemplo de una termoresistencia industrial ¿eh? a simple vista si miráramos un termopar y una termoresistencia pues no hay ningún elemento constructivo que nos dé un indicador una señal de que para poder distinguir si es un termopar o una termoresistencia ¿eh? bueno la rosca luego tendremos la brida que irá que irá fijando esta parte sensora a la parte interior digamos a la parte donde vamos a medir ¿eh? al emplazamiento donde vamos a medir un racor de conexión y el extremo en este caso cerrado de la vaina ¿eh? y por dentro tendremos la unión caliente aún al extremo del termopar y la unión fría la tendríamos en el cabezal ¿de acuerdo? claro muchas veces el cabezal va a estar tan cerca del foco de calor y ese foco de calor va a ser tan grande que la temperatura del foco frío pues va a ser bastante ¿eh? va a tener vamos a tener altas temperaturas también en el cabezal no tan altas desde luego como como en el extremo en contacto con el proceso a medir pero si puede haber una temperatura elevada cerca imaginaros la caldera de una central térmica convencional ¿eh? bueno vemos un poco la construcción de termopares igual que veíamos la construcción de termoresistencias veis por dentro ya en una figura un poco más elaborada pues la unión fría la soldadura entre los dos metales en el interior de la vaina que rodea esa parte sensora y las capas de aislamiento de aislante que hay entre uno y otro ¿vale? de aislamiento eléctrico pero buen conductor siempre de térmico ¿eh? claro los termopares van a tener en la salida en el cabezal dos hilos a diferencia de las termoresistencias actuales que normalmente nos las vamos a encontrar con tres o más hilos también podemos encontrarlas con dos ¿eh? pero van a tener dos hilos y además esos dos hilos van a tener un aislamiento con diferentes colores y esos colores corresponden a un código determinado que si sabemos interpretarlo podremos saber sin mirar la placa del propio termopar que muchas veces puede estar borrada podremos saber qué tipo de termopar es ¿vale? si sabemos el tipo de termopar ¿eh? veis aquí el código de los termopares K, T, J, N, E, R bueno pues sabremos qué aleación de conductores estamos utilizando y sobre todo y lo que más nos importa los rangos de temperatura recomendados para ese termopar ¿eh? por ejemplo el tipo K está recomendado para rangos de temperatura de 0 a 1100 grados los tipo J otro muy utilizado de 20 a 700 ¿de acuerdo? y así bueno con todos tenemos siempre tablas que nos proporcionan esa información veis en cuanto a su disposición los tres tipos de termopares que existen y que ya os había adelantado un poquitín parte de esta de esta disposición ¿eh? puede estar expuesto es decir la unión caliente está en contacto directo con el proceso con lo cual lo que os decía antes tiene una alta velocidad de respuesta ¿eh? sin embargo su vida útil va a ser más corta que en otros casos por ese contacto directo con el proceso conectado a masa es decir en contacto con la vaina protectora ¿eh? la unión caliente pues esta unidad esa vaina protectora es su funda su respuesta es más lenta que en el caso anterior en el caso expuesto ¿eh? puesto que ya tengo una capa protectora de por medio ya no estoy en contacto directo con el proceso pero su vida útil es más larga pone aquí más corta no, no es más larga que en el caso del expuesto ¿eh? claro su vida es larga en comparación con el expuesto pero no tan larga como cuando la unión caliente está protegida y aislada de la funda ¿eh? puesto que la transferencia de calor es un poquito más lenta ¿eh? la respuesta en este caso de estar en una disposición aislada pues la respuesta la velocidad de respuesta va a ser más lenta que en los dos casos anteriores sin embargo lo que ganamos es en vida útil ¿eh? bueno este tercer modelo es el más utilizado ¿eh? de hecho a menos que necesitemos una alta velocidad de respuesta de los termopares pues es una velocidad de respuesta en el tipo aislado aceptable y nos permite realizar las mediciones con seguridad y durabilidad a lo largo del tiempo ¿vale? bueno los tipos de termopares como os decía antes la elección de los hilos se hace de forma que tengan una resistencia adecuada a la corrosión a la oxidación a la reducción y a la cristalización es decir van a estar en ambientes muy adversos y entonces en estos ambientes tan adversos es muy importante que los conductores que vayamos a utilizar más allá del rango o aparte del rango de utilización que sean adecuados para el rango de utilización de temperaturas en el que vamos a estar midiendo pues también necesitamos que resistan esas condiciones adversas que generen una FEM relativamente alta una fuerza electromotriz relativamente alta y que sean lo más lineales posible es decir que la variación de temperatura y la variación de esa fuerza electromotriz que se está generando pues sean lo más lineales posibles y de ahí que los termopares que conocemos no vayan a ser o vayan a ser en muchos casos aleaciones de varios metales bueno pues veis que el tipo S es de platino puro en 90% y rhodio al 10% el intervalo de uso la fuerza electromotriz en milivoltios por cada grado centígrado y la utilización pues en el caso del S pues en atmósferas oxidantes en atmósfera normal se debe proteger con un tubo de acero bueno en fin aquí os dejo esta tabla en la cual tenéis un poco tanto la composición de cada uno de los tipos de termopar en tanto por ciento de los metales utilizados el intervalo de uso que esto es muy interesante a la hora de elegir esos termopares y la fuerza electromotriz que se va a generar y bueno un poco la utilización ¿vale? miráis la tabla detenidamente si para para el caso de en el caso de que tengáis que elegir un termopar pues que os sirva de guía veis aquí un poco las curvas de los diferentes tipos de termopares nos dan una idea de la linealidad sobre todo de esos termopares aunque no nos van a servir para los cálculos ¿de acuerdo? veis que todos los termopares sobre todo en la parte inicial de su escala tienen no tienen una buena linealidad ¿eh? la linealidad empieza a partir de ese punto común a todos unos tienen mejor linealidad y otros menos ¿por qué se utiliza mucho el tipo K? pues fijaos que es la linealidad del tipo K y del tipo J son muy altas a partir de ese punto ¿eh? por eso son muy utilizados ¿de acuerdo? bueno ahí veíais un poco la linealización y aquí está el código de colores de tanto de los dos conductores ¿eh? de los aislamientos de los dos conductores de los dos metales que forman el termopar y del aislamiento común ¿eh? en función de la norma a la que estamos haciendo referencia donde haya sido fabricado al final el termopar si ha sido fabricado en Inglaterra en Gran Bretaña pues utilizan utilizarán la norma British BS 1843 ¿eh? y el código de colores para los diferentes termopares será el correspondiente a esta primera columna la ANSI la norma americana pues utiliza estos códigos ¿vale? y la DIN la norma alemana pues utiliza estos ¿de acuerdo? y luego las normas la norma internacional ¿eh? del Instituto Electrotécnico pues tiene el código de colores que veis en la última columna ¿de acuerdo? bueno os lo dejo también la tabla aunque la podéis encontrar fácilmente por internet incluso si hay alguna actualización en cuanto al a los colores aunque no es probable pero bueno ¿eh? tenéis aquí un poco la la tabla que indica ese código de colores ¿de acuerdo? por si tenemos que identificar en algún momento determinado de qué termopar se trata el que el que tenemos entre manos ¿vale? luego los cables de extensión esto es importantísimo ¿eh? la unión caliente de un termopar va a estar situada en el proceso mientras que la unión fría estará perdón en los terminales de conexión dentro del cabezal ¿eh? del termopar lo más habitual es que el termopar esté bastante alejado de su transmisor cada vez menos ¿eh? cada vez menos pero bueno daros cuenta que si los termopares van a medir altas temperaturas los transmisores normalmente no van a aguantar esas temperaturas de la unión fría ¿eh? por cercanía al foco caliente ¿vale? ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa? que se tienen que alejar un poco ¿qué pasa? aquí hay un pequeño problema y es que ¿cómo unimos unas aleaciones? pues en este caso mira ponemos el ejemplo de cromo níquel y aluminio níquel ¿eh? ¿cómo unimos esas conexiones del cabezal del termopar con el transmisor y es más si utilizáramos la lectura en bornes del cabezal pues tendríamos una temperatura del foco frío de la unión fría diferente a la que tiene el transmisor por lo tanto hay que ser muy cuidados a la hora de elegir los cables de extensión podemos hacer dos cosas ¿eh? podemos hacer utilizar cables de extensión de las mismas aleaciones es decir que la nueva temperatura de la unión fría sería de 20 grados o podemos utilizar extensiones de cobre ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que con los cables de extensión si se conecta la unión fría con cobre que es este caso ¿qué ocurre? que al cambiar los metales se forman nuevos termopares es decir que se va a falsear la medida ¿cuál es una de las soluciones? pues eso lo que os decía utilizar cables de extensión de las con la misma composición de las mismas características que los cables o los metales del que forman nuestro termopar ¿eh? prolongar con hilos de extensión si es posible hasta el convertidor o hasta un punto que esté a la misma temperatura del convertidor ¿eh? con esos cables con esos conductores de las aleaciones del termopar para termopares tipo K se admiten hilos de extensión tipo K o tipo T ¿eh? bueno pero esta no es la solución más extendida ¿eh? a pesar de que es muy utilizada en muchos casos y cuanta más temperatura hay más se utiliza esta solución hay otra solución que es la compensación de la unión fría es decir ahora mismo tenemos estaciones remotas que nos permiten acercar el sistema de control al proceso ¿eh? son tarjetas de entrada salidas que se colocan cerca de de los aparatos que están midiendo en campo de tal manera que las distancias que se han de salvar son menores ¿de acuerdo? bueno pues se puede hacer en estos casos la extensión con los mismos metales ¿eh? el metal A el metal B y tomar la temperatura del transmisor ¿cómo se mide esa temperatura? pues con una PT100 interna normalmente los transmisores que permiten la conexión de termopares tienen una compensación automática de la unión fría ¿vale? están haciendo una lectura una medición de temperatura interna pero también podemos hacer otra cosa ¿eh? podemos acercar o poner una PT100 cerca a la temperatura del cabezal que esté midiendo la temperatura ambiente del cabezal y entonces en ese caso podríamos compensar el falseo de medida poniendo unos cables de extensión de cobre podríamos compensar lo que me va a falsear la medida por poner esos cables de extensión de cobre que me van a falsear me van a crear nuevos termopares ¿de acuerdo? si yo si tengo la temperatura de la unión fría en el cabezal gracias a la lectura de una PT100 podré llevar esa lectura a mi controlador y compensar el falseo de medida de esos cables de extensión de cobre que es lo que muchas veces se hace en la actualidad bueno la compensación de la unión fría pues fijaos lo que hace un termopar es medir la temperatura o la diferencia de temperaturas entre la temperatura del foco caliente y de la unión fría por lo tanto para saber nuestra incógnita que siempre va a ser la temperatura de la unión caliente hay que sumarle la temperatura de la unión fría la temperatura de la unión fría pues va a ser la temperatura ambiente normalmente va a ser así entonces si se utilizan cables de extensión adecuados la unión fría va a estar en el propio transmisor y por tanto su temperatura va a ser la temperatura ambiente de la que en donde se encuentre ese transmisor es cuando utilizamos esos cables de extensión formados por los mismos materiales que el propio termopar si dicha temperatura es estable pues no pasa nada se desplazará al cero del aparato en la cantidad correspondiente a dicha temperatura claro esto es muy difícil de conseguir necesitaríamos tener un transmisor en una atmósfera muy controlada en cuanto a temperatura climatizada ¿eh? ¿qué pasa? que esas variaciones de temperatura ambiente que se van a producir supondrían errores en la medida ¿cuáles son las soluciones posibles? pues las soluciones posibles la primera aislarlo es decir utilizar carjas termostáticas con una resistencia calefactora para conseguir que la temperatura de esa unión fría sea constante y nada más que sumar esa temperatura de la unión fría bien suponer la temperatura de la unión fría constante y sumársela es decir desplazar el cero del convertidor puede ser otra solución pero en cuanto haya variación si hubiera una pequeña variación de la temperatura de ambiente de la unión fría pues tendría error en la medida se me formaría un nuevo termopar o bien lo que se hace y lo que es más útil necesitamos una compensación automática es decir estar midiendo en todo momento la unión fría mediante una pt-100 un termistor y sumar ese valor en cada momento a la lectura del termopar ¿de acuerdo? y nos pone aquí una advertencia ajustes con calibrador en cada caso es decir tenemos que saber muy bien el rango de temperaturas en el que nos vamos a medir los milivoltios que nos va a dar el termopar en cada caso y para eso tenemos unos calibradores que lo que van a hacer es inyectar la señal equivalente al termopar que vayamos a utilizar en este caso no conectamos cuando calibremos el transmisor no conectamos el termopar sino que conectamos un sistema que inyecta una señal unos milivoltios equivalentes al termopar que vayamos a utilizar ¿vale? bueno y así ajustamos los límites de medida el cero y el span de nuestro transmisor ¿de acuerdo? bien el amplificador para termopar con compensación de la unifría y detección de rotura de hilo del termopar ¿eh? veis aquí un poco os puse este esquema más que nada porque lo vierais la señal de salida del puente está en serie con la tensión proporcionada por el termopar de tal manera que la suma de ambas tensiones es amplificada mediante un amplificador de muy elevada ganancia ¿vale? al final de lo que se trata aquí es de que la lectura proporcionada por la unión por el termopar se amplifique ¿eh? amplifique esos milivoltios de salida a través de un amplificador operacional ¿eh? y tengo unas resistencias que lo que van a permitir es el acondicionamiento de esa señal ¿vale? al final estoy en un puente de Winston aquí os lo os lo represento donde la fuente va a ser el propio termopar ¿eh? tengo una alimentación del puente de Winston y en la medida aquí en estos dos terminales tendría el mi termopar ¿vale? bueno el desequilibrio del puente es proporcional a la temperatura de la unión fría ¿vale? ahí veis la resistencia de níquel que mide la temperatura ambiente para realizar la compensación de la unión fría ¿eh? y ahí tenéis identificadas las resistencias que aparecen en el diagrama de la derecha en el que estoy señalando yo ahora los tenéis indicadas aquí cuál es cada una de ellas ¿vale? y nuestro termopar estaría situado entre esos dos terminales bueno y ahora sí vamos a utilizar las tablas de nuevo voy a utilizar las tablas de nuevo para a ver vamos a ir a las tablas para resolver esto esto es lo que vamos a hacer o lo que va a hacer de manera automática este cálculo que vamos a trabajar ahora es lo que hace de manera automática el transmisor ¿eh? cuando nosotros programamos un controlador para realizar la medición de temperatura con un termopar pues al final lo que tiene metido ese controlador que admite la lectura de la lectura de ese termopar ¿eh? porque no todos son compatibles para medir lecturas de termopares pues al final lo que tiene metido ese termopar son tablas ¿eh? y en función de las tablas que tiene metidas pues te da una serie de compatibilidades con diferentes tipos de termopar por ejemplo en el caso de en el caso de de este termopar que tenéis en pantalla pues nos habla de que el termopar que vamos a utilizar es un tipo K las tablas del termopar tipo K os las pongo en pantalla son estas luego un controlador que te permita la lectura en milivoltios o la lectura de temperatura te permita la adquisición de datos de temperatura de un termopar tipo K tiene que tener metida esta tabla ¿y qué es lo que hace? lo que vamos a hacer ahora mismo me dice ¿cuántos milivoltios ha de dar este tipo K? esto no es lo habitual lo que vamos a hacer en este primer caso no es lo habitual puesto que lo habitual es que no conozcamos la temperatura de la unión caliente es lo que de hecho es lo que queremos calcular no obstante vamos a ver cómo trabajamos para saber los milivoltios de salida para mil grados el termopar correspondiente a mil grados a cero si tuviera cero grados en la unión fría pues me voy al tipo K a los mil grados y los mil grados los tengo aquí y son 41.276 microvoltios vamos a ver si nos coincide 41.000 o bueno aquí con coma 41.276 milivoltios y para 100 grados vamos a verlo en la tabla para 100 grados pues me vengo aquí a la tabla a los 100 grados los tengo aquí la primera columna correspondiente al cero por eso 100 100 grados 4.096 microvoltios es decir 4.096 milivoltios siempre vamos a operar sumando o restando milivoltios nunca grados centígrados porque tengo errores bueno pues para que veáis si opero milivoltios me salen los 41.276 milivoltios de un termopar de 1000 a cero menos los milivoltios del termopar de 100 a cero me darían como resultado unos milivoltios de 37,180 milivoltios aunque no lo ponga ahí son milivoltios si hacemos temperaturas y luego por la tabla buscamos el termopar correspondiente a esa temperatura nos da un valor diferente en cuanto a la salida de milivoltios por lo tanto si este valor lo tiene que convertir el controlador a una temperatura al final del fuego caliente pues se va a confundir nos va a engañar luego siempre 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 se trabajará en milivoltios de acuerdo luego este termopar da una señal de salida de 37,180 milivoltios en estas condiciones de acuerdo y ahora vamos a ver lo que realmente necesitamos hacer cuando la incógnita va a ser la temperatura o es la temperatura que queramos medir entonces nos pide cuánto vale la temperatura de la unión caliente para este caso veamos tengo un termopar o una unión fría de 40 grados mirando en la tabla vamos a ver la tabla donde la tengo aquí mirando en la tabla busco el termopar de 40 a 0 y me da unos milivoltios de 1612 milivoltios que son los que o perdón 1612 microvoltios 1,612 milivoltios de acuerdo luego la lectura de milivoltios perdón la lectura de milivoltios del termopar que me está dando en un momento determinado lo puedo medir fácilmente ¿vale? en ese momento me está dando 21 milivoltios luego esos 21 milivoltios sumados a los 1,612 milivoltios del termopar de 40 a 0 me dará como resultado los milivoltios que tendría de salida un termopar desde la temperatura del foco caliente hasta 0 puesto que esta es la ley de las temperaturas sucesivas el termopar que tenemos más el termopar formado por la temperatura de la unión fría hasta 0 nos da como resultado los milivoltios de salida del termopar formado por la del termopar que en la unión caliente tiene la temperatura que queremos hallar y en el foco frío 0 al tener la temperatura de referencia en 0 podemos mirar las tablas 22.612 me da pues 22.612 vamos a 22.000 22.000 aquí 22.200 22.300 bueno 22.612 no 22.612 22.612 estaría aquí en una temperatura intermedia habría que realizar la extrapolación de valores pero estaría entre los 50 hay 22.000 perdón ya decía yo 22.000 22.000 vengo aquí 22.600 612 22.600 22.000 los tengo aquí 606 649 está más próximo a 606 esta es una temperatura de 540 y 1 y 2 y 3 4 5 546 y pico tendríamos que extrapolar entre estos dos valores para saber el pico pero bueno vamos a poner 546 más o menos si trabajáramos en grados completos vale esos milivoltios serían unos 546 grados bueno yo extrapolé para saber este este resultado 546 con 2 grados centígrados lo cual es importante los decimales claro si hubiera sumado temperaturas para 508 3 grados 508 3 grados más 40 grados serían 548 3 grados centígrados bueno eso es diciendo oye los milivoltios 21 milivoltios cuánta temperatura es mirando en la tabla y 1,6 cuánta temperatura es y sumar temperaturas me hubiera salido 548 38,3 de acuerdo bueno ya veis que no se trata de estos milivoltios esta temperatura o estos milivoltios a qué temperatura corresponden estos milivoltios a qué temperatura corresponden y al final sumar temperaturas eso está mal eso vamos está mal eso nos va a dar como resultado un error en la lectura lo que se debe hacer siempre recordar y esto es muy importante es sumar milivoltios siempre con la misma referencia que son los cero grados 21 milivoltios que tengo más 1,6 me da un termopar con la referencia en la unión fría a cero grados que es la temperatura de referencia de las tablas y a partir de ahí miro la temperatura que corresponde a esos milivoltios en las tablas referenciadas a esa temperatura de la unión fría ¿vale? importantísimo ¿vale? bueno y con esto ya sabemos que cuando conectamos cualquier termopar a un controlador y nos da la opción de elegir el tipo de termopar que tenemos conectado pues ese controlador lo que va a hacer de forma automática es esto que os acabo de explicar de manera manual ¿eh? y podemos de hecho si sabemos realizar esto de donde viene el resultado que nos da de lectura el controlador podremos saber si esas lecturas que está realizando pues están bien no están bien se alejan de la realidad se alejan de lo que debería ser o no ¿vale? y de ahí las calibraciones la inyección de la señal equivalente del termopar que vayamos a usar ¿eh? precisamente para decirle al controlador oye no, esta lectura que me estás dando no es la que debería ser sino que debería ser esta otra por lo tanto te voy a ajustar el valor que me estás dando te lo voy a bajar o te lo voy a subir en función del error que me estés dando ¿vale? eso es lo que se hace y nada más ¿eh? esto es todo en cuanto a termopares cualquier duda cualquier pues eso duda que os surja plantearla a través de los comentarios o de la forma que consideréis oportuno y en la medida de mis posibilidades estaré encantado un saludo y así así Gracias por ver el video.